Piénsalo, piensalo, piensalo Piénsalo, piensalo, piensalo, piensalo Estás acostumbrada a mis caricias Estás acostumbrada a mi manera de besar Por eso es muy difícil que me puedas olvidar Por eso te aconsejo mi china que lo debes de pensar Antes de tomar esa resolución Piénsalo, piensalo, piensalo Antes de decirme que me vas a abandonar Piénsalo, piensalo, piensalo Antes de tomar esa resolución Piénsalo, piensalo, piensalo Antes de decirme que me vas a abandonar Piénsalo, piensalo, piensalo Antes de decirme que me vas a abandonar Piénsalo, piensalo, piensalo Antes de decirme que me vas a abandonar Piénsalo, piensalo, piensalo Gracias por ver el video.